Hablar sobre reconocimiento y regulación emocional para la salud mental de los adultos es el tema que nos convoca el día de hoy y que también es una cápsula que sigue y continúa con los temas que hemos abordado anteriormente sobre salud mental, pero en esta ocasión en los adultos, en los equipos de trabajo o también en su vida personal y familiar. Y para el día de hoy nos acompaña Paulina Viveros, ella es psicóloga y además es profesional de clima y seguridad laboral de la región de Coquimbo. Paulina, muchas gracias por estar el día de hoy junto a nosotros, te envío un abrazo a la distancia y agradecer nuevamente que seas parte de estas cápsulas que sabemos que nuestras educadoras, nuestras técnicas, no solamente de Junji, sino que también de otros jardines infantiles, fundaciones, incluso municipalidades, sabemos que nos ven, comparten y agradecen mucho. Gracias por la invitación Beatriz y espero ser un aporte para todos aquellos que nos están escuchando en este momento a través de las redes sociales. Sí, Paulina, completamente sobre todo cuando conversamos sobre las emociones y para qué nos sirven. Es un tema que le interesa mucho a la gente, entonces partir por definir qué son las emociones, porque uno dice, ah, está feliz, contenta, pero son mucho más complejas las emociones. Exacto, generalmente cuando nos preguntan por lo que es una emoción caemos como en una respuesta un poco circular, es lo que siento, es la tristeza, como tú decías, no es cierto, la alegría, pero definir la emoción, no estamos muy conscientes de lo que es una emoción y la emoción es de reacciones orgánicas en respuesta a un estímulo externo y la función de las emociones es una función adaptativa para el organismo, para nosotros como seres humanos. Por lo tanto, cuando nosotros negamos una emoción, o sea, es imposible de partida negar una emoción o evitarla, no podemos, porque es una reacción orgánica, no sale, es un disparo emocional, ¿ya? No podemos primero negar ni evitar la emoción porque nos estaríamos negando como seres humanos. Y segundo, al tener una función adaptativa, todas las emociones son necesarias, no hay emociones buenas ni emociones malas, todas son necesarias. Por ejemplo, Bea, si yo te digo en este momento, o tú te das cuenta que en tu escritorio aparece una araña grande, ¿qué haces tú? Me muero, Paulina, porque además yo les tengo fobia. O sea, empezaría a gritar y sería horrible. Por ejemplo, eso que me acaba de esa descripción que acabas de hacer, me pondría a gritarle, tengo fobia, yo creo que de solo pensarlo se te encrespa un poco, se te para los pelos, como uno dice. Esa reacción es orgánica, es lo que es la emoción, ¿ya? Y esa emoción tú no la puedes evitar, tú la sientes, ¿ya? Entonces, por eso en ese sentido, tener súper claro, las emociones no son buenas y malas, son necesarias. Por ejemplo, veamos las cuatro emociones básicas, que es el miedo, la tristeza, el enojo y la alegría. ¿Cuál sería su función adaptativa? El miedo es poner la atención en las fuentes de riesgo que tenemos, ¿ya? Vemos fuentes de riesgo y nos ponemos un poquito, ponemos atención ahí, ¿qué podemos hacer con eso? El enojo, por ejemplo, el enojo ponemos la atención en las amenazas, que es diferente a los riesgos. Las amenazas nos sentimos atacados, los riesgos son posibles cosas que nos pudieran suceder y que corremos peligro, pero en la amenaza nos sentimos atacados y en ese sentido el enojo nos sirve para poner atención y poner límites a esas amenazas. El otro era la tristeza. La tristeza es una emoción adaptativa frente a la pérdida, a la valoración que tenemos con la pérdida. Y la tristeza nos permite asumir esta pérdida y poder pedir ayuda o recibir ayuda también, ¿ya? Ante la reflexión que podemos hacer. Y la alegría nos permite disfrutar, poner poco la atención en las cosas que disfrutamos y que nos hacen bien, que nos hacen sentir bien. Y si te das cuenta de las cuatro emociones, es una, entre comillas, positiva y las otras son como, son desagradables para sentirla. En realidad a nadie le gusta sentir mucho, exacto, la tristeza o el enojo, pero nuestro cerebro, biológicamente hablando, es un cerebro más bien negativo, porque en relación a la sobrevivencia, a la supervivencia, nosotros tenemos que estar atentos a las señales y al tema del riesgo y a la amenaza. Por eso es un cerebro más bien como negativo. Y el tema de las emociones positivas son un poquito más conscientes, ¿ya? Ahí, por eso tendemos más a las depresiones que a los trastornos emocionales de alegría. Y Paulina, me parece muy interesante esta temática y nosotros hemos intentado abordarla también para normalizar todo lo que es el tema de salud mental, de las emociones, porque como tú dices, no podemos escapar de ellas. Por eso ahí también es muy importante el proceso de cómo se regulan estas emociones. Y a mí me llama mucho la atención que de repente sentir emociones, hay gente que lo ve desde el punto de vista negativo. No sé si tú has escuchado que alguien dice, ay, que tú eres tan emocional para tus cosas. Pero lo dicen con un tono como si fuese malo sentir emociones. Es que cuando uno dice eso es que nos estamos negando. Pena es como, ya, tenés pena. O ya, de nuevo, estáis quejándote. Por lo que le decimos a los niños, Beatriz, como le decimos a los niños. No, no sientas pena, ya, ponte caliente, ponte. O sea, eso, de alguna forma, estamos negando nuestra esencia como seres humanos. No podemos negar la emoción. Nosotros sentimos pena y tenemos que reconocerla, que es diferente, ¿ya? Siento alegría, tengo que expresarla, pero tengo que reconocerla primero y definirla. Lo que pasa es que no es lo que nosotros estamos sintiendo. Lo que estamos sintiendo. No sé si es frustración, si es pena, si es alegría. Y en esa confusión es cuando no sabemos regular. Bueno, y eso es lo importante. Maulina, ¿qué emociones han surgido con más frecuencia en esta pandemia? Quizás el miedo, la tristeza pueden ser las más evidentes, pero ¿cuál de otras has podido tú, también como profesional y como experta, sentir que sean, visibilizados mucho más ahora con la pandemia? Mira, nosotros como Clima trabajamos directamente con las funcionarias, como lo mencionaste en un principio. Y ahí hemos detectado, claro, el miedo, el tema de la tristeza. En un comienzo de la pandemia fue súper fuerte el tema del temor. Pero también hemos visto la ansiedad como pic de las emociones. Yo creo que en todos, todas las personas nos hemos sentido muy ansiosas. El tema también de la soledad, de sentirse un poco como abandonado, de darse cuenta que quizás no he desarrollado o no establecido las suficientes relaciones sociales para sentirme un poco más segura. Esta soledad, esta como indefensión también. Pero también han surgido emociones bastante como agradables de sentir, ya que no podemos hablar de emociones buenas ni malas. Como por ejemplo la solidaridad, la confianza en un otro, por ejemplo para pedir favores. También ha salido este tema del apoyo social muy fuerte. Y la empatía, muy fuerte la empatía, como emoción. Es muy importante lo que dices, Paulina, porque incluso se ha revelado en cosas que de repente incluso a ver las de hoy que hay gente que ni siquiera tiene redes de apoyo y que quedó develado a través de esta pandemia. Gente muy sola, sobre todo gente muy adulta. Exacto, sí. Y ¿sabes qué? Y ni siquiera la gente tan adulta. Yo me he encontrado con funcionarias que se encuentran, por ejemplo, con un COVID positivo y no saben qué hacer. Entonces empieza la desesperación también, esta sensación de abandono. Y claro, tenemos que aprender finalmente a darnos cuenta que tenemos y empezar a ampliar estas redes sociales o estas redes de apoyo que tenemos en la sociedad. Ahora, es súper interesante, Bea, cómo todas las personas reaccionamos de forma diferente. En este caso, este estímulo es la pandemia. Y por qué algunas personas nos apegamos quizás más a las normativas, a asumir costos, poniéndonos mascarillas sin avisitar a los papás o a los amigos, ¿no es cierto? Y cómo otras personas no lo han querido hacer y hacen fiestas y celebran y se juntan. Y uno dice, ¿pero por qué? ¿Por qué pasa eso? Y ahí, si te das cuenta, empieza la rabia también, como otra emoción súper potente en esta pandemia, que genera conflicto. Y esta pandemia, de alguna forma, lo que vino a ser también con las emociones es intensificar todas las emociones que veníamos arrastrando, exacto, y que venían arrastrándose de antes de la pandemia y que ya nos venían desgastando. Entonces, como que nos echaron un balde de agua fría, pero impresionante, con estas restricciones, y se nos intensifican aún más. Y por lo tanto, el desgaste emocional que estamos sintiendo es feroz en este momento. Es súper potente. A todo nivel, niños, adultos, los que estamos trabajando en la casa, el desgaste se siente físicamente y emocionalmente, del alma, digo yo. Sí, o sea, ahí tienes mucha razón. Si ya en el día a día uno siente un desgaste emocional, yo creo que esta pandemia vino ya, pero a pegarnos hace un cachetazo, porque de verdad que ha sido un impacto muy grande. Y para quienes estén sumando en este momento a la entrevista y a nuestra cápsula de expertos jungicos, contarles que estamos hablando de reconocimiento de regulación emocional para la salud mental de los adultos. Y estamos con Paulina Viveros, ella es psicóloga y profesional de clima y seguridad laboral de la región de Coquimbo, a quien por supuesto le agradecemos nuevamente que esté esta jornada junto a nosotros. Paulina, estamos hablando de las emociones. Y una de ellas, por ejemplo, es la ansiedad, con la que has mencionado tú y otras emociones. Y en eso es importante, muchas personas se preguntan, ¿qué hago con todo lo que siento finalmente? ¿Cómo lo puedo regular? O sea, normalmente en un día puedes tener tantas emociones. Puedes pasar por la tristeza, por la pena, por la frustración, después alegría. O sea, somos de verdad que una montaña rusa muchas veces de emociones y muchas veces también estamos enfrentados al contexto que nos rodea. Por más que nos queramos sentir bien un día, de repente también tenemos muchos factores externos, por ejemplo, como ahora la pandemia, que nos viene a pegar un sacudón y es como que ya, ¿qué hacemos? ¿Cómo lo regulo? ¿Cómo lo manejo? Bueno, primero hay que entender lo que es la regulación emocional. Que de repente hay gente dice, ¿qué es eso? ¿Qué es la regulación? La regulación emocional no es nada más que manejar las emociones de forma mucho más adaptativa, más adecuada, en beneficio de nuestro propio bienestar y el bienestar de los demás. Ahora, ¿cómo conseguimos eso? Yo creo que aquí es súper importante conocernos, Beatriz. Súper importante conocer cómo funcionamos a nivel emocional. Y para explicarlo un poquito más, el cerebro me gustaría dividirlo en tres partes. Primero, el cerebro cognitivo, que le llamo yo, que es toda la corteza cerebral y que está encargado de las capacidades cognitivas más importantes, o superiores, mejor dicho, las capacidades cognitivas superiores. Por ejemplo, el lenguaje oral, el lenguaje escrito, la creatividad, ¿qué más? La reflexión. Esas son capacidades propias del ser humano que otros animales no lo tienen. Entonces, están en el primer cerebro. El segundo cerebro sería este cerebro social, el que me posibilita establecer relaciones interpersonales, vínculos afectivos, el apego, el sentimiento de pertenencia. Este es el segundo cerebro. Y también este segundo cerebro, el social, guarda las emociones, las experiencias agradables emocionales y las agradables también. Las desagradables y las agradables. Y el tercer cerebro es el cerebro reptil, el cerebro primitivo, el que está encargado de todo el funcionamiento automático de nuestro organismo. La respiración, el corazón, los ciertos sistemas circulares, todo lo que permite que nosotros estemos funcionando a diario. ¿Qué pasa entonces con la regulación en estos términos con estos tres cerebros? La regulación emocional viene a ser cuando yo tomo conciencia de la activación de este cerebro reptil. El cerebro reptil me faltó indicar que está encargado también del disparo emocional de tres de las principales respuestas ante el peligro y la amenaza, que son la huida, o sea, correr, el ataque y el bloqueo. Cuando lo quedamos bloqueado, esas tres respuestas son automáticas de nuestro organismo ante la amenaza y el peligro. Entonces, cuando yo regulo la emoción es cuando tomo conciencia que una de estas tres respuestas se activaron, la huida, el ataque o el bloqueo. Al tomar conciencia de eso, yo de alguna manera busco respuestas mucho más adecuadas y me permito calmarme a mí misma. Yo me doy cuenta que mi cerebro más primitivo se activó, por lo tanto, me paro, hago una detención y digo ya cálmate Paulina Viveros y busco alternativas a lo que me está en ese momento aceptando. Esa es la regulación, el tomar conciencia que tengo un cerebro que es mucho más primitivo y que dispara de forma inmediata. Al darme cuenta de eso, freno. Y digo, me calmo y puedo continuar. Y busco respuestas o alternativas de solución. Ya. Sí. No, continúe. Ah, ya. No. Después le hago la pregunta. Esta regulación emocional se aprende. Ya. No viene con nosotros así integrado. Se va aprendiendo. Y se aprende desde que nacemos, desde que somos niños, bebés, hasta el año, nuestro cerebro es bastante reptil, ¿no es cierto? Es bastante más primitivo. Los niños chiquitos, los bebés, si tienen miedo, lloran inmediatamente. No hay regulación. En el jardín infantil uno puede verlos. Si se sienten atacados, pegan al tiro. No hay una regulación emocional. Ellos empiezan a aprender la regulación emocional a través de los adultos significativos, en este caso los padres o las técnicos o educadoras de párvulo. Ya. Ellos quizás tengan mucho más, pero son como los más significativos. Los niños van aprendiendo esta regulación emocional a través de los adultos significativos. Por eso nuestro rol es súper importante. Ellos van comprendiendo las emociones a través de los adultos. Le van poniendo nombre a las emociones para finalmente poder regularse y autorregularse. Que eso es muy importante. No, Paulina, es que tenía que ver de hecho con lo que decías tú, porque es un camino de mucho autoconocimiento también, el poder regular las emociones. Como decías tú, no nacemos con estas herramientas, sino que las vamos desarrollando a medida que crecemos, a medida que aprendemos también cómo enfrentarnos a las distintas emociones. Entonces, tú la vas ahí. A lo mejor después lo podemos profundizar, por supuesto, un poquito más al finalizar. Pero, ¿a qué herramientas puede recurrir la gente? Cuando se encuentra, por ejemplo, lo hablábamos antes, la ansiedad es una de las emociones que más ha estallado en el último tiempo. Entonces, a lo mejor si alguien está tan sumido a una ansiedad, ¿a qué puede recurrir? Para calmarse, para reconocer ese sentimiento, a decir, a ver, ok, estoy pasando por esto, lo voy a procesar. ¿A qué herramientas, entre comillas, es fácil o que puede tener a mano puede recurrir? Bueno, lo que tú dices, Beatriz, es súper importante. Primero, es conocerse. Primero que nada, y ese es el trabajo individual de cada uno de nosotros. Conocernos y reconocernos cómo funcionamos cuando estamos sintiendo una emoción. En el caso de la ansiedad, que es una emoción que es antes de la pandemia, como muy frecuente incluso, antes de la pandemia, durante y después de la pandemia va a seguir siendo muy frecuente, porque la ansiedad la entendemos como el deseo de manejar el mañana, de manejar lo que va a suceder. Y todos sabemos que es imposible manejar eso. Entonces, primero tenemos que tener claro que la ansiedad es esa necesidad de manejar lo que va a suceder. Pero si tengo claro que es imposible manejar el futuro, me baja la ansiedad. Primero, ¿por qué sube tanto la ansiedad hoy en día? Porque la ansiedad también es muy bien regulada con las rutinas. Nosotros tenemos rutinas precisamente para manejar la ansiedad. Las rutinas nos van como de alguna forma dando parámetros de lo que va sucediendo durante el día. Cuando se me quebra la rutina, hay el golpe y me sube la ansiedad. Lo que pasa en esta pandemia es que como ha sido tan irregular para todos, llegó a Chile bruscamente, nunca nadie pensó que iba a ser tan rápido, se nos quebraron muchas rutinas de forma inmediata, muchos hábitos también quedaron ahí bloqueados. Entonces, nos costó empezar a tomar nuevos hábitos, nueva rutina, cuando de repente, ¡pum!, cuarentena obligatoria, de nuevo me tuve que empezar a armar nuevos hábitos de rutina. Después se saca la cuarentena, de nuevo, entonces ha sido súper inconstante y poco predictivo en general para la población. Entonces, por eso tenemos tan elevada la ansiedad en este momento. No sabemos cuándo vamos a volver y si volvemos, de nuevo nos van a mandar de nuevo a la casa. Esa sensación... Esa es la ansiedad por el mañana. Por eso, porque necesitamos el control, necesitamos seguridad. Una de las primeras necesidades que necesita el hombre es tener seguridad después de la alimentación y lo fisiológico y la seguridad. Y en este rato no la estamos sintiendo. Y necesitamos controlar, y no podemos, porque nadie puede controlar el futuro. Y eso, con pandemia o sin pandemia, tampoco lo vamos a poder hacer. Por eso siempre tenemos una cuota de ansiedad. Cuando nos sentimos superados con esta ansiedad, es porque nos está entrando la angustia. Y ahí nos bloqueamos. Con la angustia nos bloqueamos. Por eso hay que tener cuidado, todo lo que nos están escuchando. Si se siente que la ansiedad ya no supera, y me empiezo a bloquear y no puedo tomar decisiones, porque ya estoy con una angustia. Y ahí yo tengo que pedir ayuda, sí o sí. Sí, Paulina, eso es muy importante, que de repente se deja pasar también los cuidados que hay que tener sobre la salud mental. Como decías tú, hay mucha gente que tenía o tiene una rutina para poder regularla, no sé, hacer mucho ejercicio, salir a correr, o juntarse con amigas, que claro, son esquemas y son rutinas que una o quienes nos están viendo tiene un poco para bajar esa ansiedad al poder conversar con otro. Y que claro, con la pandemia, además, cada persona con su realidad, viviendo en la casa con los familiares o sola. Pero yo creo que hay un punto muy importante, Paulina, que es cuando ya nos vemos superados, pedir ayuda. Que hay mucha gente que no lo hace, hay mucha gente que ni siquiera externaliza lo que siente. Por miedo al que dirán. Nosotros lo hemos conversado también anteriormente culturalmente, la salud mental mucho tiempo estuvo muy estigmatizada. Hay muchas generaciones que aún siguen con ese estigma de creer que porque voy a psicólogo o porque converso con un psiquiatra o porque pido ayuda, estoy casi que loca. Cuando no es así, pedir ayuda es lo más razonable en estos momentos. Y más aún, Beatriz, yo creo que quizás muchos de nosotros nos cuesta pedir ayuda y cuando lo hacemos no nos gusta recibir la ayuda. Porque van a decir, en una trilogía nos enseñaron siempre desde chiquititos a que nosotros tenemos que ayudar al otro, tenemos que ayudar, tenemos que ser solidarios. Pero nos cuesta mucho pedir ayuda y nos cuesta más aún recibir la ayuda. Mucha gente se niega a eso, o sea, dice no, no, no te preocupes. Porque nosotros a las funcionarias le insistimos mucho, no se preocupe, llámenos cuando necesite ayuda, cuando se sienta desbordada, llámenos. No, que no la quiero molestar. Pero sí es parte de la función. Pero a mí me pagan para eso. Entonces, nos cuesta mucho esto que las funcionarias, que las técnicas, y hago el aviso inmediatamente a todas las que me estén escuchando, que nuestro rol es eso. En este momento, en pandemia, clima está abordado a la contención y a la asesoría emocional de las funcionarias para que estén bien, porque ellas tienen un rol importante como lo hemos visto con nuestros niños y las niñas y con las familias, no solamente con los niños y las niñas, sino que con las familias. Entonces, ellas tienen que estar súper bien empoderadas en lo que es el tema emocional, en el manejo de esta regulación emocional. Y reciban la ayuda. Si está, recibanla. Ahora, hay un tema también. Sí, sí, claro. Es muy importante lo que estás diciendo tú. En el fondo, a lo mejor nos están mirando desde tu región o desde otras regiones. Que sepan que también dentro de nuestra institución hay equipos dispuestos a ayudarlas. Sí, y estamos en eso, trabajando en talleres, llamados telefónicos, forma personal. Y ha sido bastante enriquecedor, no solamente, yo creo, que de apoyo a las tiquillas que están trabajando en Junji, sino que para nosotros también como clima. Ha sido bastante grato poder aportar en esto. Y lo otro que quería retomar un poco el tema anterior es el tema de la ansiedad versus también lo que esperan, lo que tú decías. O sea, la gente espera de nosotros otras cosas también. El tema de las expectativas. Cómo de alguna forma generamos frustración o nosotros nos frustramos también con este tema de recibir ayuda, de no recibir ayuda, de lo que estoy haciendo. Me siento generalmente como evaluada. Este tema del trabajo remoto. ¿Cuántos de nosotros no nos sentimos así como chuta? Si estoy en mi casa, quizás piensen que no estoy trabajando, ¿no es cierto? Sí. ¿Sí o no? Sí. Entonces el tema de... Nos sienten como perseguidos. Exacto. Para creer que no estoy trabajando y estoy trabajando. Es que hay un tema de expectativas. Súper potente. Súper fuerte. ¿Y qué son las expectativas? Las expectativas son ideas personales. Yo me las creo desde mis propias creencias. Y cuando yo pongo expectativas en mí mismo o en otras personas, la posibilidad de frustrarme es mucho más fuerte. Entonces, por eso la frustración ha sido un temazo también en esta pandemia. Antes y después, en niños pequeños, en adultos mayores, en la gente adulto joven como nosotras. Ha sido un tema. ¿Por qué nos frustramos constantemente? Siempre estamos esperando del otro otra cosa cuando son mis creencias. No porque yo crea que tú seas, no sé, súper buena profesional o, no sé, seas una buena persona y tú me vas a, no sé, yo voy a poder confiar en ti y pongo todas las expectativas en ti, Beatriz. Y tú haces otra cosa que yo no esperaba. No es tu responsabilidad, es mi responsabilidad. Claro, con la expectativa creada. Porque yo la creí, con mi propia creencia. Entonces, este juego que nos hacemos y nos hacemos zancadillas constantemente a nosotros mismos, hay que tener esta conciencia también en el sentido de la emoción, de la frustración como emoción y de la ansiedad como emoción. ¿Cómo estamos regulando eso? Sí, es muy importante lo que dices tú y para ir cerrando el tema de la frustración, ¿no? Y como decías tú, que no solamente se da a los adultos, sino que también se da a los niños a los adolescentes. ¿Cómo manejar esta frustración y si nos pudieras dar recomendaciones ya para el cierre? Porque, no sé, me imagino a lo mejor una mamá que le tocó esta pandemia y vive con su hija o hijo y estaban teniendo muchos, muchos avances, por ejemplo, en el control de filter. Pero por la pandemia y por las emociones y un montón de cosas que pasan, el niño volvió, el niño o la niña, volvió a usar pañales. Entonces ahí se crea una dinámica entre que la mamá se siente frustrada y a lo mejor le pasa esa frustración al niño y la niña. ¿Cómo lo manejamos al final? Sobre todo en un hogar donde hay niños, donde hay niñas, donde hay un otro, independiente de la edad. Donde hay un otro que a lo mejor le afecta también mis emociones. Es que es muy complejo el tema, Bolí, no podríamos estar hablando toda una tardía, pero para empezar aquí, para dar un par de recomendaciones de cómo manejarlo en el entorno laboral, en el hogar, con una pareja, con un hijo, con un hermano, con un otro. Primero que nada, bajar las expectativas. O sea, es difícil, porque siempre uno espera algo del otro, ¿ya? Y el resto espera algo de nosotros. Pero mientras menos esperamos, menos frustración tenemos, ¿ya? Y eso tenemos que manejarlo desde, acuérdense, los tres cerebros. Desde el cerebro cognitivo tenemos que manejarlo, desde el cerebro emocional, el cerebro social. Entender que no todas las personas tienen las mismas creencias que yo, ¿ya? No todos. O sea, esas creencias son nuestras, son, y tienen que ver con nuestra historia de vida. Por lo tanto, bajar las expectativas, porque mientras menos expectativas tenga de una cosa, de una situación, de una persona, el porrazo, digo yo, la frustración, va a ser mucho menos. Si mi hijo tuvo un retroceso en su control de Finter por la pandemia, bueno, lo espero. Lo espero. Tengo que entender que él no soy yo, de alguna forma, y tengo que esperar sus procesos. Ahí va nuevamente el cerebro cognitivo y el cerebro social. Entender que él está en un proceso diferente al mío. Lo voy esperando, lo voy apoyando. Recuerden que los niños van aprendiendo de nosotros los adultos la regulación emocional. Me calmo, me calmo y comienzo. Los niños entienden a través del tono de voz de los adultos, a través de una caricia, de un abrazo. Eso, esa calma que proyecta el alumno, perdón, el padre, es lo que los niños captan y a partir de esa calma ellos van empezando a armar su regulación interna. Más que nada eso. Y conciencia, tomar conciencia de que no podemos estar disparando emocionalmente a todo el mundo, sino que tenemos que tomar conciencia que tengo este cerebro disparador, me voy a poder calmar y tomar decisiones y hacerme responsable de esa expresión, de esa emoción. Yo creo que... Pedir ayuda cuando sea necesario, como nos comentabas tú. Exacto. Pedir ayuda cuando me siento sobrepasada ya con ese tipo de emoción. Eso. Bueno, con esta importante reflexión y también recomendaciones de Paulina, finalizamos esta cápsula. Sin antes agradecer, por supuesto, a todas las personas que se unieron, la retroalimentación que siempre nos dejan. Esta cápsula queda guardada en nuestra página de Facebook, Un Hitchil Oficial. Y también después se sube a nuestro YouTube oficial y, bueno, la compartimos la verdad que en todas nuestras redes sociales porque sabemos que muchas veces les gusta volver a verlas, compartir este contenido con los equipos de trabajo. Hemos tenido muy, muy, muy buenas respuestas desde todas las personas que las ven. Así que nuevamente muchas gracias y muchas gracias a ti, Paulina, por habernos dado este tiempo y habernos dado también estos consejos y esta muy buena reflexión el día de hoy. Gracias, rectoro. Mi agradecimiento por la invitación y espero haber sido un gran aporte para todas las personas que están escuchando. Así que un beso y un abrazo a la distancia a todos. Sí, no, más que un aporte. Así que muchas, muchas gracias, Paulina, y nos mandamos un abrazo. Chau. Chau, chau.